Música Cada organización gremial a nivel nacional como también a nivel local estamos haciendo los esfuerzos para poder explicar a nuestros compañeros todas las medidas y esta batería que ha dado el actual presidente va a vulnerar la institucionalidad de un estado de derecho va a vulnerar los derechos de los trabajadores van a sufrir aún más los jubilados las pequeñas y medianas empresas y las industrias que son las que nos permiten a los trabajadores que nuestros sueños es que estudien nuestros hijos y se formen no tendrán trabajo en los futuros si estas cosas siguen así Evidentemente hay un deterioro salarial enorme que no está siendo atendido y al contrario está siendo profundizado por las políticas de shock que ha implementado el gobierno nacional y que no analiza la imposibilidad que tiene el trabajador de afrontar este ajuste detrás de todas estas brutales reformas hay un puñado de empresarios y especuladores financieros que están listos para rapiñar todo lo que se pueda el enriquecimiento de unos pocos otra vez se hará a costa de la pobreza y la exclusión de millones de argentinos y argentinas es un día de salir a la calle digamos en defensa de todos los derechos de los trabajadores en general a partir de las 19 horas se corta el servicio de corta, media y larga distancia en la provincia de Jujuy como así también en todo el interior del país porque nos miran, porque nos miramos que nos escuchemos y que pongamos todos para el mismo lado empujando el mismo carro que todos sabemos que tenemos que lograr pero lo logremos juntos, no confrontados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!